Candelo Cedife, salió ya, Candelo Cedife. Fue Yago. Eso es de África. Eso es de África. Eso son de aquí donde es los africanos. Cafú. Leva Cafú. Ahí en bajo el nico arriba, yo no sabía. Por ahí había un rincón. Un santo se llama San Francisco. San Francisco. Que Ñico Lora le hizo morir. El santo de Ñico. No, por eso existe. San Francisco de la historia. De la historia de la humanidad. San Francisco de la historia. Pero ellos tienen Santa Francisquita. Por eso es de ellos entonces. Santa Francisca. Y es en una vela. ¿Se en bajo el nico arriba? Y a mí me invitan a hablar de las mujeres sobre esas cosas. Y yo toqué como medio, con el medio, pues ya inmediatamente salió uno en defensa. Sí. Porque era la mamá. La que hace eso. Haciendo té. Yo lo que me digan a mí ahorita. Con su suerte. Creyente. Ya hay cuantas cosas. Ya hay muchos creyentes. Hay otros dos, los creyentes de este talone. Ac supersas.